Para nuestros amigos de Colombia, si tú quieres ser multimillonario, bueno, 100 millones de dólares equivalen a 375 mil millones de pesos colombianos. 100 millones de euros equivalen a 416 mil millones de pesos colombianos. Por lo cual, si tú tienes 416 mil millones de pesos colombianos, ya podrías darte el lujo de ser millonario tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y para ser multimillonario en Reino Unido, necesitarías la módica cantidad de 491 mil millones de pesos colombianos. Son cantidades muy grandes, pero no son nada grandes en comparación con las de Venezuela. En Venezuela son cantidades ya bastante elevadas, por lo cual vamos empezando. 100 millones de dólares es el equivalente a 44 billones de bolívares venezolanos. 100 millones de euros es el equitativo a 48 billones de bolívares venezolanos. Y 100 millones de libras esterlinas es el equitativo a 57 billones de bolívares venezolanos. Yo sé que ya hablamos de muchas cantidades económicas, a lo mejor estás confundido. Yo también estoy muy confundido. Son muchos números, son muchos millones, son muchos billones. Son muchos números, son muchos números. Son muchos números, son muchos números.